El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno vaticinó el triunfo de esa organización en las elecciones municipales de febrero, así como las presidenciales y congresuales en mayo del 2020. Luis Abinader dijo que siendo ya el PRM el principal partido del país, como lo reflejan sus encuestas, junto con los aliados, deberá ganar las elecciones municipales de febrero. Concentrarnos todos en el trabajo para ganar esas candidaturas municipales de nuestros candidatos y aliados. Eso es algo especial que tenemos que hacer y que trabajar. Por lo tanto, ya esa simpatía de un partido que es mayoría y que con los aliados, súper mayoría, nosotros debemos de ganar, la mayoría, la mayoría abrumadora de los municipios. Las declaraciones de Luis Abinader se produjeron en el marco de un agasajo navideño que ofreció a la militancia del PRM en San Juan de la Maguana.